Toca hablar del centrocampista en ataque, que es un rol que ha generado en mi Twitter, al menos estos días, bastantes, bastantes interacciones y bastantes discrepancias en torno a cómo está funcionando en esta edición del FM, en si es un futbolista demasiado ofensivo, en si lo tienes demasiado dentro del área, etc. Vamos a analizarlo, voy a contar mi experiencia con este rol y vamos a ver, mediante estadísticas, mediante acciones del juego y mediante combinaciones de roles para potenciarlo, cómo puedes sacarle el máximo partido a este rol de centrocampista en ataque. Empezamos. Y bueno, lo primero es entender y analizar bien la descripción del rol, más que el dibujito. Vemos que el centrocampista en ataque tiene la misma descripción que cualquier tarea de centrocampista, proporcionar trabajo y versatilidad entre la defensa y el ataque, variedad de tareas en todo el centro del campo, concienciación táctica, habilidad técnica para apoyar el juego defensivo, como el ataque cuando sea necesario. Con una tarea de ataque llegará con más facilidad a la zona de ataque para apoyar a los delanteros alrededor del área y dentro de ella. Es decir, tú lo lees así y lo que te esperas del centrocampista en ataque es que sea un futbolista que, si bien va a participar en muchas acciones en el centro del campo, en lo que más destaque sea en llegada a la frontal, en disparos desde la frontal del área, en que sea uno más en cargar el área cuando el equipo está atacando en campo contrario, cuando el equipo está bien plantado. Bueno, la realidad es que eso pasa, pero se generó mucho debate entre si llega demasiado rápido al área, entre si muchas veces está muy arriba y ya no llega, pero es lo normal. Al final el centrocampista en ataque, desde aquí, ya de base trae la instrucción de subir más, no trae ninguna más, no trae absolutamente ninguna más. Entonces, lo lógico es que parta de arriba o de aquí para arriba y luego retroceda para participar en el juego, para volver a llegar. Es decir, va a ser como un box to box, como ese centrocampista todoterreno, pero todavía más agresivo en cuanto a su llegada a la frontal del área. Vamos ahora a verlo con datos, con estadísticas y después mediante ciertas acciones del juego que me parecen interesantes. Es un rol que yo he utilizado mucho en esta segunda temporada que he disputado en vivo con el Zurich. Este es nuestro mapa de pases de uno de nuestros mejores partidos en la ofensiva, ¿vale? Es donde creo que el centrocampista en ataque genera un poquito más de rechazo a mucha gente o genera más discrepancia en mucha gente a la hora de utilizarlo. Fijaos que este es nuestro medio cierre, que el 15 es nuestro rellista, que el 14 es un futbolista que parte desde la posición de media punta como organizador adelantado en apoyo o como media punta en apoyo y que aquí está el centrocampista en ataque. Fijaos a la altura a la que participa en cuanto a pases y ha participado en un montón de combinación de pases, 157. Realmente no participa tan arriba, es decir, sus acciones principales durante el partido no son a demasiada altura en el campo, sino que suele estar un poquito por encima de la línea de medio campo y ahí es donde participa con balón para dar continuidad al juego y para luego poder llegar en segunda línea. Pero realmente no es un rol que tú lo veas y digas, lo tengo demasiado arriba, participa poco, como sí puede pasar por ejemplo con el Metzal en ataque, que ya pese a que esta sea su posición media o tal, participa menos en el juego porque sí está muy enfocado a ser mucha profundidad, mucho desmarque de ruptura. El centrocampista en ataque es más equilibrado en ese aspecto. Lo podéis ver, esta es su mapa de pases. Vemos que no está nada lejos de los centrocampistas, que está en un escalón intermedio, más o menos lo mismo que un organizador adelantado en apoyo, ¿no? A más o menos a la misma altura. Se ve, es un futbolista que más o menos a esa altura participa, que más o menos a esa altura es donde él da su gran número de pases. Si lo que vemos ahora es individualmente en esa persona, en ese futbolista, sus posiciones medias, vamos a ver primero su posición media sin balón. Un equipo que presiona alto es un tipo que, fijaos, si vemos la de todo el equipo, más o menos está en una posición de presionar, en una posición de hacer una presión alta lógica, no en una posición interesante sin balón. Con balón sigue estando muy arriba, una posición media, muy arriba, es prácticamente un media punta, prácticamente un media punta, pero que no es nada descabellado. Si luego, por ejemplo, vemos la de nuestros nueves, está cerca de los nueves. Si vemos la de nuestro organizador adelantado, incluso el organizador adelantado, perdón, con balón, si vemos la de nuestros nueves, fijaos, no está tan lejos. Si vemos la de nuestro reyista, sí ya hay una diferencia, o si vemos la de nuestro medio cierre, sí ya hay una diferencia, pero realmente no está tan lejos de poder participar en el juego ofensivo del equipo. Vamos a verlo de otra manera, que es con el mapa de calor. Vamos a ver su mapa de calor en este encuentro, y vemos que el mapa de calor setea, no por dónde se mueve, sino en dónde tiene participación con la pelota. Y hay mucho mapa de calor en campo propio, no tanto en campo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que él por aquí sí va a interactuar como un futbolista que apoye, sí va a interactuar como un futbolista que pueda recibir un pase en estas zonas, dar continuidad al juego, o progresar, o lo que sea, pero él va a recibir el balón la gran mayoría de veces aquí, y desde aquí, cuando la acción evoluciona, sí va a irse ya mucho, mucho más arriba. Pero no es nada descabellado lo que vemos. Viendo los pases, fijaos, ¿no? O sea, tienen pases en campo propio, tiene pases en campo contrario, pero lo que hace en el último tercio del campo, lo que hace en el último tercio del campo, no te deja setearlo, te setea solo la mitad, pero lo que hace en el último tercio del campo, si nosotros partimos una línea imaginaria aquí, ya son acciones menos influyentes con la pelota, son acciones más sin balón, son acciones de desmarques, de llegadas, de remates, pero no tanto de participar. Vemos que estos son todos sus pases, de nuevo. Hay muchos pases cerquita, muchos pases en una posición de centrocampista, ¿no? En una posición de un futbolista que participa en el juego de una manera adecuada para el rol, y que luego sí tiene ese, la suelto y me voy, buscando profundidad y buscando ser una opción ofensiva. Y lo vemos también en los pases recibidos, ¿no? Si esos eran los pases donde él juega, vemos que en los pases recibidos tiene mucha influencia a todas las alturas del campo. Quizás no es un futbolista que se vaya a acercar mucho a la base por la naturaleza del rol, pero sí que va a ser ese segundo escalón, y luego va a seguir progresando con el juego, y no se va a quedar tanto posicional, sino que va a seguir progresando en el juego, y va a ser un futbolista que siempre sea interesante tener a la espalda de los centrocampistas contrarios, o un futbolista que venga a recibir y luego ya ataque la espalda de esos centrocampistas. No lo veo yo tanto un rol como que no participe demasiado en el juego, sino todo lo contrario, lo veo que participa demasiado, pero, pero, que es un problema de highlights, ¿vale? Un problema de las jugadas que realmente el juego nos muestra, si jugamos en extendidas, en claves, etcétera, etcétera, donde sí puede darnos la sensación de que el centrocampista en ataque se va mucho y no participa tanto en el juego, como puede parecer. Realmente estamos viendo que las estadísticas a partido completo demuestran las zonas y dónde él está participando, que para mí son zonas lógicas para un centrocampista en ataque. Por ejemplo, vamos a tomar esta acción, no esta acción va a ser un saque largo, como vemos, y hay una recuperación. ¡Pum! El centrocampista en ataque, fijaos, viene a recoger la segunda jugada, da un balón de cara, no arriesga en el pase, y vemos que ya se ubica, no tanto con los puntas, no tanto a la altura de los puntas, pero sí que se ubica en una situación intermedia, en una situación de ser una tercera altura en el centro del campo, de ser más un media punta, ¿no? Y ahí lo vemos cómo vuelve a bajar a recibir, a asomarse delante incluso de la línea de medios rival, para seguir enganchando el juego. No va a ser un futbolista que nos vaya a participar mucho, repito, en estas zonas de salida, pero sí que va a ser un futbolista que nos participe mucho en la zona de creación o en la zona que ayuda a progresar la jugada hacia tercios ofensivos. ¿Qué va a pasar? Va a jugar, y aquí él ya identifica un espacio, ¿no? Es decir, yo juego, este tipo suelta, y yo aquí ya estoy, el centrocampista en ataque ya está identificando un espacio en el que poder llegar en segunda línea, algo que no hace, por ejemplo, organizador adelantado. Y él sigue, el punta como que compensa un poco y él sigue cortando y sigue siendo un llegador. Llega y define como los ángeles, pero vemos que participa en muchas áreas del campo, que no es simplemente un tipo que se va directamente con los puntas y se desvincula de las acciones, sino que participa de forma activa en las acciones y en la progresión del juego. Vamos a ver aquí otra acción que termina en gol después de mucho rato, pero que es interesante. Ahora es Snyder, ese dorsal 33, el centrocampista en ataque. Fijaos, como en la base de la jugada realmente se acerca el medio cierre, está el reyista por ahí que va a apoyar a espaldas de primera línea, el organizador adelantado a la misma altura del centrocampista en ataque, pero que él no se desvincula, él participa en el juego. Vemos que es receptor de un pase progresivo, que él tiene esa capacidad de giro y de darle continuidad y que aquí ya se empieza a incorporar al ataque, empieza a llegar, pero siempre por detrás del punta de momento. Ahí vemos a ambos, los dos puntas más él por detrás, siempre se queda un poco por ahí. Intenta amenazar, no encuentra y vuelve a recibir en frontal del área para seguir dándole continuidad al juego. Abre a banda y ahora es cuando vuelve. Fijaos, ¿no? Como lo lógico, si fuese un futbolista que muy enfocado a la finalización es balón a banda y yo aquí ya voy a cargar el área. Sin embargo, viene aquí a dar un apoyo de continuidad, no lo ven, amaga para cargar el área, no lo ven y recibe en la frontal del área. Recibe aquí y filtra un pase. La jugada sale de banda. En esta situación lo tenemos dentro del área porque es lo que tenemos seteado en el saque de banda. Otro saque de banda. Bla, 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 bla. Media punta. Carga área porque está vacía. Y ahora sí, ya hay una situación de cargar el área y de situarse dentro del área, de apoyar a los puntas dentro del área. Ha llegado al área y ha hecho un golazo. Y de nuevo lo vemos en esta situación de recuperación. Es el dorsal 15, es Bastien. Ahí está, Bastien con pelota. Recibe, suelta. Vamos a fijarnos mucho en Bastien. como, fijaos, se mantiene incluso el lateral y los dos puntas están por delante. Se encuentran al lateral. Él tira un poquito más hacia arriba pero vuelve a aparecer para volver a participar. Sigue manteniéndose ahí con paciencia para seguir participando. Y en cuanto hay un hueco vacío en el área, él lo ocupa. Interpreta que la acción no va a seguir por ahí. Carga el área cuando llegamos a línea de fondo. Sigue cargando el área pero participa. No es un futbolista, no es un tipo de rol que se desvincule de todas las acciones ofensivas sino más bien todo lo contrario. Es un tipo de rol que participa mucho en el juego. Que da continuidad, que quizás no es el rol que queremos para la salida pero sí es un rol que nos puede interesar si vamos a ser un equipo que domine mucho en campo contrario porque aparte de tener llegada va a tener presencia en la gestación de las jugadas. Aquí lo vemos, es un contraataque y vemos como en el contraataque el tipo vuela con el equipo y evoluciona la misma acción que la jugada. Llega y define a la perfección. ¿Dónde puede estar el conflicto del centrocampista en ataque con su naturaleza en el rol? La propia naturaleza que tiene el rol y con eso de subir y de incorporarse tanto en las cualidades del jugador. Hay que ser conscientes de lo que le estamos demandando al jugador por lo que vemos Roningen-Jorgensen que es nuestro centrocampista en ataque habitualmente o que lo ha sido también intercambiando con Bastian intenta pases definitivos marca el ritmo intenta hacer autopases y llega desde segunda línea. Y en vez de tener llega desde segunda línea llega a tener subir más probablemente estuviese en posiciones mucho más altas. Y probablemente si en vez de llegar desde segunda línea tiene saca el balón jugado desde la defensa o baja a recibir el balón él sería un futbolista que participase incluso desde posiciones más atrasadas hasta posiciones desde más arriba por la propia naturaleza del rol. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un rol que va a depender mucho de lo que tú le quieras potenciar. Si tú quieres potenciar esa llegada en segunda línea eso de que juegue más como un punta y tal y cual pues probablemente subir más o sube al ataque en cuanto puede o ese tipo de cualidades de jugador sean idóneas para eso y hay que ser conscientes de que va a vaciar una zona dentro del campo. Pero sin embargo si lo que queremos es que sea un futbolista más total aún con la cualidad de baja a recibir el balón aún con la cualidad de sacar el balón jugado desde la defensa la naturaleza del rol lo único que va a hacer va a ser obligarlo voy a utilizar este mapita de aquí obligarlo a participar pues eso en estos cuadrantes por ejemplo de forma más asidua pero manteniendo la naturaleza del rol de ser un llegador y de ser un futbolista que luego desde ahí va a llegar al área contraria va a ser un rol de más desgaste va a ser un rol que con esa cualidad de jugador va a exigir más desde lo físico y va a ser un rol que ocupe más zonas en el centro del campo. Las cualidades de jugador muchas veces parece que se chocan es decir parece que como que tengo un centrocampista en ataque y yo no le puedo tener que marca el ritmo o que baja a recibir el balón a menudo o que saca el balón jugado desde la defensa si puedo pero tengo que ser consciente de lo que eso conlleva en el juego y lo mismo si le tengo llegas de segunda línea o subir más si le tengo llegas de segunda línea probablemente en cuanto lleguemos a situaciones de centro o a situaciones de último pase el tipo va a estar ofreciendo muchos desmarques de ruptura y va a estar ofreciendo muchas acciones de juego para progresar y para profundizar puede ser un conflicto puede ser un conflicto pero realmente no todas las cualidades de jugador contrarias a la naturaleza de un rol van a generar un conflicto y en este caso a mí que Roningen-Jorgensen tenga marca el ritmo y llega desde segunda línea me sirve un montón porque no va a arriesgar la pelota cuando reciba va a intentar pausar el partido va a aparecer en este cuadrante que hablábamos de vez en cuando y luego va a llegar desde segunda línea pero no va a subir más que subir más ya implica que se sitúe directamente en esta posición no va a estar desde aquí y luego va a llegar eso es lo importante gestionar esas cualidades de jugador y para terminar para terminar vamos a ver ciertas combinaciones de roles que nos pueden servir para potenciar y entender un poco más lo que puede llegar a ser nuestro centrocampista en ataque yo lo venía usando en esta táctica vale en esta táctica en en Suiza que tiene esta táctica que está siempre muy protegido por el doble pivote entonces el medio cierre se va a meter aquí entre centrales el reyista se va a quedar más o menos por aquí y aquí es donde el centrocampista en ataque no va a tener tanta influencia el carrilero va a subir el otro carrilero va a subir incluso más si el organizador ha adelantado un apoyo va a venir también aquí el centrocampista en ataque no vamos a necesitar tanto de él como que venga a estas posiciones o como que pueda llegar directamente a estas posiciones sino que él va a tener todo un área libre de movimiento en esta zona para aparecer en donde él interprete o donde la jugada demande ¿por qué? porque ya tiene un tipo que siempre va a ser este apoyo en esta zona por detrás y ya va a ser por ejemplo si este fue un defensa con toque que sale en conducción ya lo puede empujar a ir un poco más arriba y se va a relacionar bien otras formas de combinarlo por ejemplo que yo en esta táctica lo que busco es formar esto formar esto ¿qué pasa? ¿qué pasa? que si yo aquí juego con este doble pivote y un centrocampista en ataque probablemente el centrocampista en ataque si yo aquí no ocupo aquí es donde vamos a notar una falla o un defecto en la progresión del juego porque el centrocampista en ataque ya hemos visto que va a participar va a venir a participar aquí pero no va a ser lo más habitual salvo que tenga ciertas cualidades de jugador entonces ¿qué busco? compensarlo con el movimiento del carrilero inverso y que el centrocampista en ataque ya pueda tener mucha más libertad de medio campo para adelante para progresar y el segundo delantero en apoyo pueda venir y se termine formando algo así en ofensiva ¿vale? incluso que este sea aquí para compensar ¿no? pero bueno si yo aquí en vez de tener un carrilero inverso tanto en defensa como en apoyo lo que tengo es un carrilero en apoyo que se va a quedar más por fuera es probable que esta zona teniendo aquí un centrocampista en ataque que esta zona nos vaya a quedar muy virgen nos vaya a quedar muy vacía entonces ¿qué haría para compensarlo? o pondría un libero en apoyo que con balón se pudiese meter aquí y nos protegiese de este tipo ¿vale? o tendría aquí un defensa con toque con la cualidad o sea con la instrucción de regatear más para que cuando el defensa con toque reciba haga una conducción y pueda ocupar esta zona y no demandemos tanto del centrocampista en ataque o incluso miraría de tener un organizador adelantado en apoyo en banda que desde aquí pueda venir cuando el centrocampista en ataque hace esto pueda venir a ocupar estas posiciones y sea el carrilero el que vuela entonces más o menos esta zona va a volver a seguir estando ocupada ¿vale? todo depende de cómo queramos de lo que pretendamos de lo que busquemos que hace nuestro centrocampista en ataque y de lo que realmente nos interesa que haga no va a ser lo mismo el centrocampista en ataque Gundogan que el centrocampista en ataque Granitxaka que el centrocampista en ataque Frenkie de Jong no va a ser lo mismo ¿vale? van a ser jugadores distintos van a ser jugadores muy móviles y muy móviles hacia adelante con lo que ya te obliga a tener que estar pensando en compensar absolutamente todo esto espero que se entienda y que os haya ayudado un poquito a entender la naturaleza de un rol que requiere mucho de todos los roles que lo acompañan en situaciones cercanas requiere mucho de esto requiere mucho de esto requiere mucho de esto o de esto es un rol que va a requerir requerir movimientos compensatorios de otros compañeros para poder sacarle todo el jugo espero que se entienda espero que se haya entendido también ese conflicto un poco de las cualidades de de jugador hasta aquí esta explicación sobre el centrocampista en ataque chichos mando un gran abrazo nos vemos chichos 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 Gracias por ver el video.